Es tiempo de hoy que celebremos Es tiempo de hoy que celebremos Es tiempo de hoy que celebremos La tristeza ahora se tiene que ir Es tiempo de hoy que celebremos Si por ti mi Dios ha hecho algo bueno cada día entonces Adórale constantemente Si tú estás agradecido dale lo que has traído Adórale continuamente Si lo que hay en tu corazón es fuego y pasión Dale tu alabanza, canta esta canción No te puedes callar, es tiempo de celebrar Alégrate, levanta tus manos, gozate Estamos de fiesta y no podemos parar No hay nada que el gozo pueda quitar No hay nada mejor que cantarle a él Por eso mi voz no esconderé Acércate que te contagiaré De mi gozo te regalaré Adórale, adórale, dale lo que pertenece a él Adórale, adórale, acércate Adórale, dale lo que pertenece a él Adórale, adórale, adórale La tristeza ahora se tiene que ir Y el dolor tiene que salir Es mucho más grande quien está junto a ti Si tú lo crees entonces ven y dime que sí Si me hubieras visto antes no me reconocerías Amargada la vida, yo nunca me reía Habían heridas en mi corazón Y Jesús llegó y me sanó Alégrate, levanta tus manos, gozate Estamos de fiesta y no podemos parar No hay nada que el gozo pueda quitar No hay nada mejor que cantarle a él Por eso mi voz no esconderé Acércate, acércate que te contagiaré De mi gozo te regalaré Adórale, adórale, dale lo que pertenece a él Adórale, adórale, acércate Adórale, dale lo que pertenece a él Adórale, adórale, adórale Es tiempo de que celebremos Adórale constantemente Es tiempo de que celebremos Adórale continuamente Es tiempo de que celebremos Adórale constantemente Es tiempo de que celebremos Adórale, adórale Dale lo que pertenece a él Adórale, adórale Adorale, acércate, adorale, dale lo que pertenece a él Adorale, 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 dale lo que pertenece a él Adorale, adorale, acércate, adorale, dale lo que pertenece a él Adorale, adorale, adorale Es tiempo de que celebremos La tristeza ahora se tiene que ir Es tiempo de que celebremos Y el dolor tiene que salir Es tiempo de que celebremos